Aquel santo varo La cuesta del dolor Llegando a sufrir Tendido allí quedó Sus manos traspasaron Y el padre así oró Perdónales mi madre Que no saben que soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Que vean claramente Mi triste situación Que por salvarle su alma Me encuentro donde estoy Angustiado en él Y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero La noche se escurrió De lujo y desfavor En densa oscuridad Se frió Jerusalén La vida de un varón Allí se condenó Y solo se encontraba Llorando en abrigo Perdónales mi madre Que no saben que soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Mi amor Que vean claramente Mi triste situación Mi triste situación Que por salvarle su alma Me encuentro donde estoy Y alabo tu nombre Padre Gracias Señor por salvarme Recuerda la muerte Acontece la sangre Que por salvarle su alma Que por salvarle su cama Todo el amor Cuidado Que por salvarle su alma Gracias.